Aprovechar el tiempo, Remy, venga, ¿qué dudas, qué preguntas o en qué punto crees tú que te puedo ayudar? A ver, mira, vamos a ver, me he apuntado a bastantes cosas. Sí, sí. He estado viendo muchos de los vídeos, ¿vale? Y hace tiempo vi los vídeos, aquellos primeros que sacaste, que también compré esa promoción que hiciste. Y luego ahora estoy en Backstage Pro. Y entonces, pues, voy viendo cosas, porque claro, hay mucho material y muchas veces en alguno de los vídeos tienes que ir un poco masticándolo poco a poco, porque hay cosas que cuestan un poquito. Entonces, mira, una de las preguntas es que dentro de poco tenemos previsto el lanzamiento del nuevo single, ¿vale? El anterior, no sé si lo habrás visto, es Cuéntale, ahí la Cuéntale, si la quieres ver en algún momento. Está muy chulo, pero claro, ¿qué te pasa? ¿La tiene en su Instagram? En el Instagram, tú, en el principio del Instagram le puedes clicar y creo que ahí también se va a contar. Vale, pues yo hoy he comenzado a seguir su cuenta y ahora la veremos. Luego lo ves, porque además es un vídeo súper currado y la canción está muy chula. Vale, entonces ahora vamos a sacar el segundo, ¿vale? Bueno, antes ya habíamos sacado otro, pero con otro nombre. Una pregunta, ¿los temas lo hace ella o las canciones? A ver, son compartidos, ¿vale? Son compartidos. Ella forma parte del grupo, digamos, pero no los hace solo ella. Vale. Que es importante también, está empezando a componer a determinadas cosas y es importante que ya se empiece a cubrárselo desde sí misma, porque es verdad que si los temas son tuyos, es algo más fácil y yo creo que funciona mucho mejor como músico independiente o como artista independiente. Yo creo que es mejor. Pero bueno, paso a paso... Eso es, eso es, es muy joven y eso va a llegar y es un problema. Sí, además nosotros en casa, como somos todos músicos, pues un poco la ayudamos y estamos... Ah, pues bueno, qué bueno. Entonces, para sacar el nuevo single, ¿vale? Con el primero lo que hicimos fue, pues eso, antes de empezar, antes de sacarlo, pues durante dos o tres semanas, pues estuvo poniendo en Instagram lanzamiento del nuevo single, cuéntale, todo eso. Pero claro, a ver, no ha dado el resultado que nosotros queríamos, ¿vale? Sí que es verdad que la canción salió con una discográfica, salió con Blanco y Negro, pero aún así, Blanco y Negro la sacó por su canal y nosotros la sacamos por el nuestro, ¿vale? Pero aún así, pues eso, esperábamos más repercusión porque la canción es una pasada, ya la escucharán y el videoclip también, pero que no es tan fácil. Entonces, mira, ahí, primer consejo, el trabajo previo del lanzamiento de un single de un artista emergente no suele dar efecto. O sea, ¿por qué? Porque tú anuncias en tu Instagram, el día 5 del mes que viene lanzamos un nuevo single. La gente en las redes sociales no tiene memoria. Lo puede llegar a ver, pero no se le queda registrado en su memoria de que el día tal, porque para ellos no es algo, no es un hito relevante, a no ser que sea un super fan de un artista muy consagrado, ¿no? Que ya esté como muy bien posicionado. Entonces, el trabajo hay que hacerlo a partir del día en el que tú subes ya la canción y la estrenas de alguna manera, con vídeo, sin vídeo, como lo estrenas, ¿no? Y ahí, para que tenga efecto, hay que ir a por la herramienta del administrador de anuncios de Facebook y de Instagram. O sea, yo lo que haría sería un vídeo, ¿vale? De la canción, ya sea videoclip o un vídeo bien grabado en audio y en imagen, pero cercano, de ese concepto de vídeo más cercano, aunque eso depende también del estilo del artista. Si es un artista rítmico, es más complicado. ¿Pero te refieres para presentarlo? ¿Para qué ya lo presentes? Sí, para estrenar la canción en redes sociales. Tú no puedes subir un audio nada más, eso es como un poco insuficiente. No, no, el videoclip ya está hecho y además... Ahí está. Bueno, pues tú subes el videoclip. El día, aunque calientes un poco, pero eso ahí no va a provocar... Ahí no hay tanta repercusión. Ahí no hay que quemar muchos cartuchos. En todo caso, porque he visto yo que ya tenía seguidores, ¿no? Tenía como 8.000 seguidores, ¿no? En Instagram. No, más. Más que 17.000. 17.000 son... Claro. En todo caso, yo lo que haría sería un teaser con el estribillo de la canción. Entiendo que el estribillo será pegadizo, ¿no? Sí. Coges el estribillo de la canción, solo el estribillo, lo conviertes en un vídeo pequeño y te haces una pequeña campaña, a lo mejor de 30, 40 euros, para la gente que interactúa. Hay una opción en Facebook que es, creo que en el curso de Top Visibility lo tenéis, la gente que conoce al artista, ¿vale? Los que interactúan. En Facebook no lo utilizamos. Bueno, pero para anunciarte en Instagram... Sí, eso sí. Lo tienes que hacer a través del administrador de anuncios, para perseguir a la gente que sigue a Aila en Instagram, ¿vale? Ella lo hace desde el propio Instagram, cuando hace alguna... Sí, pero esa promoción no es tan efectiva, porque ahí es como que Instagram dice, bueno, yo veo a ver a quién se lo pongo, pero yo lo que quiero es que la gente que le sigue, de esas 18.000 o de las miles de personas, un mayor número de ellas, escuche en algún momento el estribillo, y se le mete aquí. Pero entonces lo tenemos que hacer desde Facebook, aunque la promoción sea para Instagram. Ahí está, desde el administrador de anuncios de Facebook. Tú puedes poner en Facebook, tú llegas a un momento donde estás en la segmentación, en el segundo paso, el primer paso en Facebook es... ¿Quieres que comparta pantalla y lo vemos rápido? Vale. Que luego esto lo vas a ver grabado en Hotmart y... ¿vale? Sí, sí. Mira, porque es que... Si no, no lo... Igual no lo vas a entender. Vale. Un segundo. Vamos a intentar ir a mi Facebook. Es que si no es así, o sea, ¿cómo se hace conocido el lanzamiento de un single de un artista top? Pues, si invierten mucho dinero en radio, en televisión... Anda, pues ahora a buscar aquí la clave. Qué coraje me da de esto. Es que no estoy bien, ordenador. Nada, por eso. Y yo ahora con las claves... Joder, soy... A ver si ahora me dirá que esta clave no es, no sé qué. Ya va, ya va. Un momento. Entonces, al igual que ellos invierten en estar en el corte inglés con un montón de presencia, en la radio, en la tele, en redes sociales, en este caso vosotros lo mejor que tenéis son las redes sociales, entonces... Bueno, han cambiado el look and feel de Facebook y se ve así. No sé, a ver... Entonces, yo no sé cómo lo tenéis vosotros, pero bueno, yo entro a través de aquí, ¿vale? Estáis viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Administrador de anuncios. ¿Tú lo tendrás de otra manera o no? Porque no todo el mundo lo tiene igual, ¿vale? Entonces, tú entras y lo primero que tienes que hacer es crear un público. Que es el público al que quieres ponerle esto. Vamos a ir directamente al grano con lo que tú necesitas. Entonces, te vas aquí arriba... Joder, esto lo han cambiado todo. Audiencias. Y vamos a decirle a Facebook que identifique a todas las personas que interactúan con nuestra página de Instagram. Porque ella tiene la fuerza en Instagram, ¿no? Para ello tendrás que... Deberás tener Instagram enlazado con Facebook. Llegará a un punto donde te lo pedirá, ¿no? Entonces... Sí, te lo tienes, creo. Entonces, estamos aquí en crear audiencias. Estas son audiencias que yo tengo creadas. O sea, ¿qué significa esto? Yo puedo poner un anuncio a esta gente. Que son personas que han visto mi página web. Y el tamaño es de 1.200 personas. Porque esto es de... No la página web mía. La mía la ve casi un millón de personas al año. Esto es de un pequeño curso que... Del backstage que hace tres días he lanzado y demás del backstage. Entonces, hay 1.200 personas que han visto eso. Y le estoy persiguiendo con otro anuncio. O, por ejemplo... O sea, cada audiencia puede ser más grande, más pequeña. Mira, esta audiencia es de 1.300.000 personas, etc. Bueno, te vas a crear audiencia y le dices personalizada. La audiencia similar es la que no conoce al artista. Que no ni siguen al artista, ni han visto vídeos, ni nada. La audiencia personalizada es la que ahora mismo te conviene para hacer un poquito de ruido. Vale. Y de estas opciones tenemos que coger perfil de Instagram. Lo que sí te recomiendo es que... Perfil de Instagram... Claro, la niña no tendrá cuenta de empresa. Eso es en la configuración de Instagram. Sí, creo que sí que la tiene. Ah, vale. Pues, de verdad, estupendo. La diferencia es que te dan más datos estadísticos y algunas cosas más, ¿vale? Entonces, tú dices aquí. Y le dices personas que cumplan cualquiera de estos criterios. Esto lo deja así. Aquí la cuenta de Instagram, ¿vale? Aquí te saldrá. Tú tienes que asegurarte de que salga aquí. Entonces, todas las personas que han interactuado con la cuenta de Instagram, aunque ponga aquí la cuenta de tu empresa, en los últimos 365 días. Como eso a lo mejor es mucho, puedes poner en los últimos 360 o 180 días, ¿no? Más o menos. Lo puedes poner también al año, ¿vale? Personas que han interactuado con, en este caso, mi cuenta de Instagram en los últimos 160 días. O sea, son personas que han dado a like, han dejado un comentario, que de alguna manera han entrado en contacto. Si quieres, lo dejas como estaba en el año. Aquí le pones el título, personas. Yo voy a poner pruebas. Personas que han interactuado para que tú lo tengas claro. Porque luego, cuando vayas a hacer el anuncio, vas a necesitar buscar a este público para que Instagram ponga tu anuncio a esto. Entonces, me dices que cuando se hace un anuncio es mejor llevarlo a gente que ha tenido, en algún momento que te he miedo, un interés hacia ti. Bueno, depende de para qué quieras el anuncio. También hay anuncios que es para personas que no te conocen. Pero, en este caso, como le vamos a mostrar solo el estribillo, lo que queremos es ir ya por la vía más directa. O sea, ¿por qué? Porque yo le pongo un estribillo a una persona que no me conoce de nada y posiblemente no entienda ni por qué le estoy haciendo eso. Claro. Que no me conoce. Le estás dando muy poca cosa. Entonces, tú aquí le das a crear audiencia y ahora Facebook va a necesitar como media hora para ver cuánta gente tiene en la audiencia. Entonces, ahora nos vamos de nuevo donde estábamos antes. Aquí el menú, administrador de anuncio y vas a crear el anuncio. Yo te voy a explicar las dos opciones. Una es esta, poniendo el estribillo previamente para darle. Y la próxima es anunciar directamente el videoclip. ¿Vale? El día que tú lo subes, le promocionas. Lo promocionas. Lo que pasa es que lo tienes que hacer también así, desde Instagram. Porque lo suyo sería... El botón azul de Instagram no te permite ir a la gente que ya sigue. Entonces, espera un momento que aquí tengo yo varias cuentas. O sea, ahora estamos en la página principal del administrador de anuncios. A ver si va un poco lento porque cuando comparto pantalla... Claro. Vale. Yo puedo estar en una cuenta... Un segundo que esto... Ahora. Entonces le das a crear anuncio y... Joder, qué lento se ha puesto hasta ahora. Sí. Porque Facebook, ¿qué pasa? Que no tiene cuenta, no la maneja. A ver, es que en Facebook, te explico. Resulta que ya antes se llamaba de otra manera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al cambiar el nombre, Facebook no nos dejaba. Y ahora se ha quedado un nombre muy extraño en Facebook. Y además es que en Facebook, la gente que utiliza Facebook, por lo menos la gente que le seguía y qué tal, nos funciona mucho peor. Bueno, y es gente un poco mayor y Facebook está un poco más obsoleto. Lo que sí que nos funciona muy bien es Twitter. Tiene 29.000 seguidores en Twitter. Hostia, pues fíjate que Twitter es una red que está muy muerta para los artistas. Pues 29.000 seguidores. Y además... ¿Y ella no utiliza TikTok? TikTok ha empezado esta semana. Vale. Sí, porque su público también, ahí es mucho más fácil crecer. Sí, lo que pasa es que TikTok también lo enseña... Es que es como todo, las redes sociales son muy raras, porque el primer vídeo que puso empezó a crecer y ahora tiene 770 seguidores de repente, de hace tres días para acá, pero porque en el primer vídeo que puso, se ve que lo puso en Para Mí y empezó a verlo mucha gente y a darle like mucha gente, tiene 2.300 likes, ese solo vídeo. Luego ha puesto dos más y sin embargo no han funcionado así. Pero ese primero, no sabemos, bueno, que mira, nos ha venido muy bien, pero que empezó a crecer súper rápido. Estábamos un poco flipados, porque no habíamos hecho nada para que creciese así. Ya. Pero imagino que sus propios algoritmos y sus propias historias de cada... Sí, lo sabe yo. Nadie sabe. Puede ser que el primer vídeo te pongan el caramelo en la boca para que te diga, oh, esto es maravilloso. No sé, porque mi hijo también lo tiene, y es más pequeño él, pero da igual. Él nunca le ha pasado eso. Decía, mamá, a mí no le pasa. Bueno, lo mejor es que el vídeo lo que me sale en el caramelo. El vídeo ha conectado bien, no sé, también dependerá del vídeo. Bueno, la verdad es que muy bien. Muy bien. En ese primero, porque el arranque ha sido bueno. Pero ya te digo, hemos empezado hace 3 o 4 días. Lo que se trata es que ella vaya teniendo comunidad. Cuando tiene comunidad y visibilidad, ya luego puede aspirar a estar en una gran compañía, un manager. O sea, ya llegan los agentes de la música, pero hasta que ella no coja músculo en ese aspecto, no va a pasar nada en ese sentido. Entonces, ese trabajo lo tenéis que hacer vosotros, como lo estáis haciendo. Bueno, esto de la campaña, le das a crear, y aquí hay como una serie de objetivos que tú puedes coger algunos, te pueden servir, pero en este caso vamos a coger el de alcance, ¿no? ¿Vale? Y es a un mayor número de personas dentro de la audiencia que tú le digas, que nosotros le vamos a decir de la gente que interactúa con su Instagram. Y le das a continuar. ¿Nunca habías hecho una campaña por el administrador de anuncios? Sí que hacías antes, ¿verdad? Pero no se llamó el mismo tiempo. Vale. Entonces, aquí tenéis que aseguraros de que está la página, esta es la página de Facebook vuestra, ¿vale? Porque para poner anuncio tenéis que tener una página vinculada, aunque luego el anuncio se ponga en Instagram. Y aquí es donde tenemos que buscar a la audiencia que hemos creado anteriormente. Entonces, haces clic y ahora en audiencia personalizada tiene que haber una que ponga a prueba, que es esta, que todavía no me dice cantidad, ¿vale? Porque necesitan como 20-30 minutos. Pero ya la puedes hacer, ¿vale? Necesitaremos un rato. Mientras hacemos todo eso y se coloca todo, necesitaremos un ratito. Sí. Bueno, no pasa nada. Pero no pasa nada. Tú lo puedes hacer aunque no tenga todavía la audiencia porque eso luego automáticamente se suma. Ahora, dices, oye, quiero solamente España o quiero que da igual si la audiencia de Aila está también en México, pues que le ponga... En España funciona fatal. Vale, pues tú aquí no pones nada porque cuando lo has segmentado con el público, nada, la edad, si lo quieres segmentar y acotar un poco, esto no se pone nada. Y ya de aquí no tienes que hacer nada. Ahora, lo importante es las ubicaciones para decirle que solo quiere que le pongas el anuncio a su público de Instagram. en plataformas tendrás que quitar todas las otras, claro. Un segundo. Aquí quitas todo esto y dejas simplemente Instagram. ¿Ok? Sí, no he dejado. Y ya está. Sí que lo he dejado. Sube un momento, Dani, que dice que no ha dejado. Sí, sí, está Instagram. Se tiene que quedar con una por fuerza. Lo que pasa es que se ha puesto en Twitter. ¿Vale? Es verdad. No se ha quedado. Sí, sí, pero está, está señalada. Mira, si yo quito este ahora, se queda, es como diciéndote, oye, una tienes que dejar por fuerza, si no, ¿vale? Entonces, este anuncio solo aparece en Instagram como red social a la gente que sigue también. Podría aparecer en Facebook a las personas que interactúan en Instagram con ellas. O sea, que la mayoría de la gente tiene cuenta en Facebook, entonces tú puedes poner las dosis. quieras, ¿vale? Y ya está. Y aquí nada, aquí ya pones el presupuesto, la fecha no la toques, la de inicio, tienes que poner la fecha final, ¿vale? aquí, finalizar publicación, esto si quieres lo pones para que salga una publicación cada, o sea, esto es cuántas veces una misma persona puede llegar a ver el anuncio, en este caso el estribillo. Pues, tú puedes poner que salga una vez que salga una vez cada tres días a esa misma persona, ¿no? Para machacarle, porque lo que nos interesa es meterle el estribillo en la cabeza. Si quieres más intensidad, puedes decirle que salga dos veces a la persona cada tres días. Bueno, eso más o menos, no, no, tampoco ser tan agresivo. Y ya le das a continuar y lo que tienes que subir es el vídeo que habéis editado con el estribillo y muy importante, el texto, el copy, lo que yo llamo copy, que es el texto que viene en el anuncio. Entonces aquí, espera que se cargue, aquí tendrías que subir el vídeo, ¿vale? Y en el texto, contar algo, una pequeña historia de conexión, ¿no? O sea, el texto no puede ser hola, mi gente, aquí está mi nuevo videoclip, espero que os guste, no. ¿De qué va la canción? De esto, bueno, vamos a tratar de conectar con un pequeño mensaje en base al contenido de la canción, ¿vale? Entonces aquí, bueno, aquí subes el vídeo, ¿vale? Que por defecto te pone una imagen que yo ya he utilizado, pero tú subes aquí subís el vídeo, aquí, y aquí en el texto pones esto. Entonces, la URL en YouTube tiene canal, ¿no? En YouTube sí, sí tiene canal. Vale, pues si queréis, para aprovechar, o no ponéis URL o le das aquí a añadir URL y ponéis la URL de su canal de YouTube o de su Spotify, ¿vale? Entonces aquí un buen texto relacionado a un texto que llame la atención y que suscite curiosidad. El título que es opcional y la descripción yo no pondría nada. No hay que tampoco volverse loco, pero poner un pequeño mensaje que es lo que va a llamar la atención. Entonces, si vas a poner texto a YouTube, aquí, en el botón, deberías de poner, por ejemplo, ver más, ¿vale? O si ya tenéis la canción en Spotify, puedes poner escuchar y el enlace de su canal de Spotify. Pero tiene que estar la canción subida, la nueva. Le ponemos el caramelito y la nueva. Eso es una opción. La otra opción es hacer esto, pero a su, a un público que no conoce a ella, ¿vale? O con el vídeo ya, con el vídeo principal, pero con un público que no la conoce. Vale. Entonces, se va valorando y además, en función de cómo vaya saliendo, también es que os hay que ir investigando a ver lo que más funciona, lo que menos. Claro, claro. Esto hay que ir midiendo siempre. Claro, hay que ir. Porque a lo mejor no está funcionando y le tienes que cambiar el título al anuncio o el texto o... Mira, un único dato, porque si no, os voy a poner la cabeza como un bombo, de todas formas, en Top Visibility, ahí tenéis algunos vídeos de campaña, pero si vais a poner un público, para que el vídeo llegue a personas que no conocen a ella, la mejor opción para hacer esa campaña es... Un segundo, un segundo, a ver si puede ir para... No. Es ponerle el vídeo a seguidores de algún artista importante cuyo público sea similar al de ella. Sí, eso sí que lo hacemos también en... ¿Sí? Cuando utilizas eso. Sí, probando lo de YouTube. ¿Sabes hacerlo? Estamos probando, sí, sí, sí. En audiencia, en... en... joder, en segmentación detallada, o sea, cuando estás ya liado con lo del público en el anuncio, tenéis que... Hay una opción más abajo que se llama segmentación detallada y ahí tú pones Rosalía, y te sale Rosalía. ¿Qué significa eso? Que le va a poner el vídeo a personas que han visto algún contenido de Rosalía en... en Facebook o en Instagram. Mira, eso en TweetMate también se hacía, ¿vale? En TweetMate también tenías que hacerlo, poner... poner... el nombre de artistas para que... la gente que siguiese pues... Seguidores... Lo que pasa que TweetMate ya no funciona. Hace poco tiempo, bueno, poco tiempo, tres o cuatro meses, ¿no? Que ya no funciona. Pero bueno, que sí que lo hemos utilizado. A raíz también de uno de los vídeos que... que vi tuyos hace ya varios años, veníamos a utilizar esa herramienta y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Yo les recomiendo, si vais a invertir algo, hacerlo... Bueno, es que ahora ella también necesita comunidad, pero no saliros de España. ¿Por qué? Porque el día que vayáis a querer hacer eventos para tener un poco a la gente concentrada, porque el que le sigan 100 personas en México y 200 en Colombia tampoco va a servir de mucho. O sea, me refiero para que los seguidores en algún momento tengan la oportunidad de verla, porque actúa en Barcelona, porque va a Madrid y que tenga algo de poder de convocatoria. Entonces, es conveniente al principio recortar. Si lo que queréis ahora es cantidad de seguidores, que para mí no es un dato que me diga nada, pues lo podéis abrir. ¿Vale? Ya. Digo, a ver una cosa. Para empezar a hacer... Porque el otro día, por ejemplo, actuó en el Día de la Duna aquí en Valencia en un festival bastante grande y ella fue una de las artistas invitadas. ¿Vale? Pero para acceder a los festivales, ¿cómo un SEAC de manera independiente? O eso es muy complicado. Sí. Eso es... Es complicado. Es complicado porque no hay regla, no hay una norma ahí fija. No hay un reglamento ahí. O eres muy persistente. Mira, el otro día que en el lanzamiento imparable el manager de Alejandro Sanz estuvo dando una clase magistral y él decía que para llegar a llamar a puertas de gente importante, como lo puede ser él, no hay nada mejor que la perseverancia, que hay que ser muy mosca cojonera en ese aspecto. Entonces, ahí hay que investigar y decir, oye, ¿quién es el director, el programador de este festival? Tal persona. Bueno, pues, le voy a hacer llegar eso. Yo, que he estado como subdirector de 40 principales, a mí me han invadido de siempre con maquetas o con proyectos. ¿Cuáles, qué proyectos habría? Yo, si me llegan 200 sobres con un CD y me llega entre esos 200 sobres una caja, yo habría la caja. La caja, a lo mejor, era un CD, pero se la habían currado mal, ¿no? Y a lo mejor, en la caja había unos bombones de chocolate blanco porque se habían enterado, o habían visto por las redes que me gusta el chocolate blanco. Entonces, ahí he utilizado un poquito de marketing y de sentido común. Es tratar de localizar a esa persona, la dirección y en vez de mandarle un CD o un email, que si lo leen no te vas ni a responder, es a lo mejor currarse un poquito más la historia, meterle la canción o el producto de una manera más liviana y ya decir, oye, estaremos encantados de que puedas contar, aquí está nuestro contacto, no sé qué, y luego apelarlo. O por contactos, que eso es más difícil todavía. Yo, por ejemplo, no conozco a nadie que programe, y estoy metido ahí, yo no conozco a nadie que programe festival. Vale, pues será por saber también. Y otra opción es que ellos están bichando constantemente las redes, entonces, ellos van buscando grupos emergentes, pero que ellos analizan los datos, las estadísticas de crecimiento y ven, o sea, y ellos, en algunos casos, se ponen en contacto con los grupos dependiendo del estilo musical y del festival. Sí, a mí me llama la atención porque hay veces que se ponen en contacto con grupos que no tienen nada y a mí a veces eso me llama la atención y dices, ¿cómo puede ser? Y a lo mejor tú has dicho mucho más claro. Ese tipo de historia suele pasar porque el manager es el manager de uno de los grupos cabeza de cartel del festival. Claro, no hay algo por detrás, está claro. No, 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 le dice, oye, yo te llevo a mi grupo que es importante, pero tienes que meterme en el escenario de los grupos emergentes a este grupo que es nuevo. Y eso lo hacían conmigo en la radio también. Claro. Otra cosa, hablas de los fans cualificados en algunos de los vídeos también y hablas de hacer en su momento en uno de los vídeos ponía hacer un grupo de WhatsApp. Yo veo que tú tienes el grupo de Telegram que el Telegram es mucho mejor porque claro, el Telegram ya no tienen ni tienen tu teléfono ni puedes ver el teléfono del otro y nada, eso es lo ideal hoy en día. Lo que no sé es cómo se hace un grupo de Telegram. Pues mira, eso es muy fácil. Te voy a intentar compartir el móvil y te lo vamos a hacer en dos minutos. En Telegram lo bueno aparte de eso es que puedes que tú puedes hombre con la niña hay que tener cuidado para que no le esclavice con el Telegram. Hay que ser ahí. Entonces, yo lo que haría si tiene verdaderos seguidores sería el no dar la opción que ellos hablasen como yo lo tengo. Ahí solo habla ella pero ella en el grupo tiene que aportar cosas que no le aportan a los demás porque si hace lo mismo que suben las redes esto tiene que ser como una zona VIP. ¿Vale? Claro. Un segundo, a ver si te puedo compartir el móvil. Ahora mismo, un segundo. Compartir. mira, yo estoy en Telegram entonces tú le das aquí como si fueras a escribir ¿vale? y ahora nuevo grupo no nuevo canal, nuevo grupo. Metes mínimo a una persona para poder crear el grupo. Ya lo tienes, ¿no? ¿Vale? Voy a meter a ver si puedo a ver si tengo a alguien que si, si, si y ya está ya lo único es la foto bueno y te da y espera te voy a enseñar el enlace pero para eso tienes que tener el teléfono de esas personas claro claro para meter a la sentencia pero ella lo que va a compartir es el enlace para meter a gente pero es obligatorio meter al mínimo al menos una persona de tu agenda que puede ser tú o puede ser un segundo que voy a voy a meter aquí a un amigo mío y ahora lo borro mira voy a meter entonces ya me deja avanzar aquí pone el nombre del y para que tú puedas hablar y ellos no te puedan hablar eso como es ahora ahora lo vemos vale aquí pones el nombre luego aquí le das y subes la foto vale le damos a crear ya está el grupo en teoría creado y ahora le damos aquí arriba y y y y a los tres puntitos no en añadir aquí es para invitar vale invitar al grupo con un enlace este es el enlace copiar enlace este es el enlace que tiene que compartir ella con sus fans en las redes sociales o whatsapp a sus amigas vale entonces no hace falta ni un ni ni tener su móvil ni nada claro ellos entran a través de ese enlace y ya está claro eso por una parte después por lo otro como era esto notificaciones a ver permiso vale has visto la ruta es editar espérate un segundo suerte que lo vas a dejar grabado porque si no luego no me acordaría eso es mira estamos en el grupo tiene que salir aquí editar le vas a editar nos vamos a permisos aquí sí y ahora dice qué pueden hacer los miembros los invitados pueden enviar mensajes si no quieres lo quitas vale pueden añadir a otros miembros pues sí a ella le conviene que ellos inviten a otros por supuesto pueden anclar mensajes yo esto lo quitaba cambiar la info del grupo por supuesto lo quitaba solamente tendría que dejar eso y ya está y esto y ahora si quiere añadir a otro administrador por ejemplo uno de vosotros le das administradores y una vez que te añadir administrador tiene que estar dentro primero en el grupo le das y ya vosotros también sois administradores tenéis también la potestad para publicar cosas de ¿vale? desde vuestro momento ya está lo bueno que tiene Telegram es que lo que manda no es como una red social sino que le llega al 100% de las personas yo tengo aquí sangre imparable tengo 6.700 y a mí me llegamos yo en cosas tuyas y ahí está bien ¿entiendes? y mi hija también tiene esto lo utilizo yo para los lanzamientos y eso es como un como una ventana más para fidelizar y para conectar yo veo que va muy bien me refiero y aquí te funciona muy bien porque mucha de la información me llega a través de ahí luego también es verdad que a través del Gmail me mandas muchas cosas que yo siempre las veo y veo viviendo pero que que el Telegram funciona muy bien por eso te lo digo lo importante claro es tratar de estar bueno detrás de las posibilidades de cada uno por todos los lados ahora lo que pasa es que todo esto requiere muchísimo tiempo entonces tenéis que focalizar y ella ahora mismo Instagram es la red social donde ella más puede crecer o sea Instagram y YouTube es a lo que le tenéis que poner mucho y sobre todo generar contenidos en YouTube metemos un vídeo cada semana los vídeos que ponemos a ver te explico en Instagram metemos uno o dos vídeos semanales vale en Instagram lo que pasa es que ahora algunos de los vídeos lo hacemos por lo mejor caminando con algún tipo de música porque es que tanto vídeo tanto vídeo llega un momento que no damos para grabar tanta cosa pero ponemos dos fotos un vídeo dos fotos un vídeo lo tenemos planificado así desde hace casi un año vale y no nos ha funcionado mal el problema de Instagram es que muchas veces nos pasa que que no lo enseña a gente entonces claro que pones la foto por ejemplo y dices coño y te va a decir mi mamá es que la han visto de todos mis seguidores la han visto muy poca yo no sé los algoritmos de ellos como funcionan pero según has comentado a veces es que si no empieza a subir muy pronto desde el principio pues que se queda es decir que el mundo es el que al algoritmo le hace mover más rápido estoy o sea en Instagram tienes que ser constante en todas sus ventanas en el de Stories ella por ejemplo ha hecho algún directo ahora con el tema como los directos ella directos no ha hecho entonces los directos sí que te dan bastante funciona bien ¿no? sí yo ahora que está todo el mundo en casa consumiendo redes sociales le recomendaría que hiciera algún directo que invitas que todas sus amigas estuvieran ahí para que haya unos primeros comentarios y que ya pueda cantar y pueda hacer algo ¿para qué? romper barreras ella tiene que estar mucho más en un primer plano ¿por qué en Instagram le cuesta? hombre he visto aquí una foto que tiene 829 me gusta que está bien pero tiene foto de 2000 y de 1500 y de 1700 claro pero lo que pasa es que aún así en 800 no me parece tanto pero ¿cómo podría mejorar todavía más? bueno poniendo hashtag sé que ponéis en todo ¿vale? pero en la historia en el texto el copy el texto el copy no es tan sencillo el copy ¿por qué? porque yo veo aquí muchas fotos que no me dice absolutamente nada por ejemplo aquí hay una foto que ahí tiene dos corazones ¿qué significa esa foto? entonces ella tiene que hablar desde un sentimiento y que se note que es ella aquí hay un vídeo que está ella así con su pelo andando y no sé qué bueno pues eso no me dice nada pero si yo leo de mira es tiempo yo me siento feliz me encanta pasear por el parque y no sé qué y eso al final son conexiones esto va de conectar ¿vale? vale vale ¿por qué esto? ¿por qué este contenido que acaba de subir le tiene que gustar? bueno pues porque lo que quiero transmitir es que muchas veces subo una foto que si no es por el texto no te diría nada porque se me ve trabajando y bueno ¿y qué tiene esa foto especial? no lo especial es el mensaje que te estoy dando ¿no? y siempre el trato de dar un mensaje de conexión ¿vale? digo el otro día estuvimos viendo uno de los vídeos que tenemos en el pro que ese sí que es de lanzamiento imparable del año pasado y sale Thor hablando ¿vale? entonces dio una herramienta para poder hacer para poder hacer una promoción y entonces hemos estado aquí mirando una herramienta para YouTube ¿vale? lo que pasa es que en uno de los vídeos sí que nos ha dejado promocionarlos del día de la dona pues para que hemos hecho como una prueba ¿vale? pequeña no con mucho dinero ni nada para ver cómo funciona pero sin embargo el cuéntale el vídeo no nos ha dejado promocionarlo porque dice que tiene contenido para adultos y son un poco es que YouTube eso es muy puñetero un poco porque a ver yo entiendo que la canción tiene algún momento sexy pero que no es nada del otro mundo es que con que salga una chica en bikini ya para ellos el vídeo te lo capa es increíble son un poco brutos no era por decirlo es un robot es un software entonces no es perfecto pero no podemos hacer nada me refiero no se puede ahí no se puede lo que podéis hacer es en esa parte del vídeo que consideráis que que sale un poquito más con menos ropa ¿no? por así decirlo meterle otro tipo de imagen que alguien que sepa sin cargarse el vídeo meta otro recurso te cargas el vídeo porque es que es que es una parte que está en el suelo y está tapada esto y lo de abajo con unas telas imagino que será por eso pero que no es nada del otro que es súper bonito además es muy artista claro hombre y además una niña tan joven pero a nivel orgánico no hay problema ¿no? habéis podido subir el vídeo normal sin problema sin problema para nada pero no sé por qué ahí porque mi marido me dijo mira pues vamos a probar y así la canción también pues que desde nuestro YouTube porque también nos interesa que nuestro YouTube funcione porque durante un año tú sabes que para empezar a poder monetizar y todo eso te piden mínimo mil seguidores que hemos conseguido en un año mil ochocientos seguidores que estamos muy contentos pero no hemos conseguido las cuatro mil horas porque cuatro mil horas son bastantes entonces ¿qué pasa? que estamos en tres mil doscientas horas o por ahí pero claro hemos dicho pues vamos a intentar llegar a las cuatro mil pero es que también YouTube sí que habíamos llegado a las cuatro mil pero muchas te las capan porque a lo mejor si usted piensa desde la misma IP bueno historias que ellos también se hacen y es difícil te lo pone complicado porque claro es que ya no se la cogen o sea no se complican la vida pero que no te lo digo por eso porque estamos un poco de decir jolín es que nos lo complican y luego eso lo de contenido para adultos yo ayer ya me quedé dije ya se han pasado así es así es ya se han pasado muchos casos de artistas de lanzamiento imparable con ese mismo problema vale yo era por si me decían no no pues hazlo de otra manera porque es imposible no no lo único es modificar algo del vídeo o a lo mejor anunciar una versión corta del vídeo donde no salga esa parte pero que que la persona que te ha editado el vídeo esa parte solo para YouTube le puede poner una imagen de las que grabó para ese vídeo ralentizada no sé qué y si estamos hablando de segundos no se nota ya pero no sé lo veo complicado porque además ella en todo momento es un chico están hablando están creando a lo mejor los propios gestos porque a veces hasta en Instagram nos ha pasado pero yo creo que cuando nos ha pasado en Instagram porque ella a veces lleva pantalón largo y tal y con pantalón largo y jersey le han dicho que no pero yo imagino que es porque el color a lo mejor del jersey se parece al de la pared y piensan que estás desnuda claro claro date cuenta que yo te digo eso es un algoritmo porque hay veces que hemos dicho es imposible y yo y recubres y te lleva en pantalón largo ¿me entiendes? es que claro bueno pero que también ¿no te dan ahí opción para reclamar o algo? en Instagram sí pero normalmente te hacen poquito caso pero en Instagram sí que te dan alguna opción en YouTube es donde nos hemos visto así nos quedamos un poco parados y como fue ayer digo mañana le preguntaré a Dani a ver qué me dice bueno pues allí no hay otra no hay otra opción no la opción es lo que tú estás diciendo hacerlo con un trozo pequeñito y a la gente que nos lo vayan a coger y luego la gente que quiera pues ya acelerar el vídeo entero claro mira yo lo que haría es un vídeo el vídeo imagínate como un vídeo promocional del tema y que dure dos minutos un minuto y medio le pones ya el caramelo en la boca y antes de que termine el vídeo tú puedes poner y para clicar eso lo tenemos eso lo sabemos hacer lo que son tarjetas ¿no? para que vayan al vídeo general o sea decir y ahora aquí el vídeo entero y eso lo puedes hacer además si entras en el YouTube de Aila me refiero ahí lo verás cómo lo estamos haciendo por si ves que alguna cosa está mal o algo y luego me quieres comentar algo por Gmail ya te digo yo creo que eso lo estamos haciendo bastante bien lo del posicionamiento SEO es bastante complicado hay que mirar muchas cosas pero es un poco complicado todo lo estuvo explicando cosas pero yo verdad hay un consejo espérate Aila ¿cuál es el canal de YouTube? ¿cómo se llama? Aila ¿qué más? Aila Music barra barra o si no Marcos ¿ahí no entras en YouTube o no? Aila... no es que Aila no se llama Aila o pon Aila tía de la dona y te saldrá el vídeo de ella y entonces le das a su canal y ya estás dentro espera un segundo que estaba para echar un vistazo por encima mientras mira el tema de las herramientas hay que tener mucho cuidado espera Aila sí Aila ¿Vuela el viento, no? Dile ¿Vuela el viento, no? No No Bueno Si pones ahí adelante No te preocupes luego me lo mandas me lo mandas y yo le echo un vistazo Si veo algo te lo comento Mira el tema de las herramientas hay que tener mucho cuidado hay que porque al final empezáis a haceros un caos cada vez más grande en la cabeza y vais en diferentes direcciones y no avanzáis en ninguna entonces poner el foco en lo importante si ahora lo importante es Instagram y esto de ahí no salgáis no distraeros con nada contenido para Instagram y para YouTube Instagram y YouTube En YouTube os voy a dar un consejo y es una historia es una forma orgánica ¿Vale? sin gastar dinero que funciona mucho y lo practican los YouTube es una estrategia de corriente que se llama y es mira voy a compartir pantalla y así lo vais a entender mejor ¿vale? Imaginaos que que Aila tiene una canción que es muy romántica vosotros lo que haríais en este caso al poner el vídeo ella es Aila la primera es Aila es el canal de la canción pero ella es Aila vale 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 es el de blanco y negro pero bueno que da igual pero lo que pasa es que este es nuestro canal nuestro canal saldría si pusieses Aila cuéntale el lyric porque el lyric sí que está en nuestro canal porque lo sepas vale bueno pues a ver a ver si cargas esto ahora imaginaos que vais a subir un vídeo de una canción romántica voy a parar esto antes de que comience a sonar y aquí haríais esto esto no aporta nada a YouTube esto si eres un artista como Alejandro San como Rosalía y demás la gente va a buscarte no pasa nada pero aquí estáis desaprovechando una opción muy tremenda para crecer porque no le estáis diciendo nada al al algoritmo de YouTube para que para que YouTube sepa de qué va tu vídeo y cuando alguien busque algo similar YouTube te pueda poner en su sugerencia así es como se crece en YouTube entonces si dice Ayla cuéntale además aquí yo puedo ver con una herramienta que tengo las palabras las etiquetas y no tiene etiquetas esta canción vamos porque las compañías son muy desastres ¿vale? entonces lo que os recomiendo es en el ejemplo este que busquéis corriente o sea vídeos que se estén viendo en este momento en YouTube mucho para sumaros a esa corriente y poder coger un trocito del pastel ¿no? Pero vídeos de gente te refieres que está como nosotros ¿no? Pero ya no me refiero a artistas tiene que ser aquí se puede dos opciones o buscar corrientes que tengan que ver con el mensaje de la canción o al revés o decir oye ahora está todo el mundo en YouTube viendo vídeos del coronavirus ¿por qué no hacemos una canción o tú cantas un vídeo en un vídeo casero la canción del coronavirus? Entonces vamos a ver si eso tiene tirón o no vamos a poner aquí poniendo un ejemplo para que se entienda coronavirus canción a ver si hay entonces tenéis que hacer un pequeño estudio canción del coronavirus en cuatro días un millón y medio de visualizaciones ¿vale? Entonces dices tú hostias esto está primero que es algo muy reciente y la gente lo está buscando 97.000 no sé qué pues voy a meterme en esta corriente entonces hacer un contenido que tenga que ver con eso copias el título o sea lo tienes que copiar todo tú aquí en este caso puedes poner la canción del coronavirus para salir reforzado pero esto lo mismo lo tienes que copiar porque a YouTube le está gustando esto y esta gente están teniendo muchas visualizaciones porque se lo está sugiriendo YouTube entonces cuando YouTube ve otro contenido de algo que puede funcionar ahí ahí puede salir a isla y empieza a tener miles de visualizaciones miles y miles y miles y se dispara esto no pasa siempre hay que hacerlo bien entonces la otra opción es tengo una canción ¿de qué es la canción? de amor bueno pues en vez de poner el título de la canción vamos a aprovechar y buscar corrientes relacionadas con el amor entonces voy a buscar y empiezas por aquí a bichear ¿no? de canción de canción mira todo esto que te sale aquí son palabras para incluir en títulos que tienen muchísimas búsquedas mira canción de amor para dedicar ¿vale? pues vamos a ver y dices tú la mejor canción de amor para dedicar 35 millones de visualizaciones y fíjate el vídeo lo cutre que es pues dices tú me gusta y al tema de ella le pones la la mejor canción de amor para dedicar a a tu a tu chico o tu chica ¿no? o sea tú tienes que el 80 o el 90% del título casi lo tienes que copiar y luego le puedes poner aquí un 2020 en mayúsculas destacar algo lo más destacado ponerlo en mayúsculas que esta gente no lo hace pero es súper importante o meterle un pequeño emoji en el título todo eso hace que destaque pero eso se lo estás poniendo en donde ella ponía cuéntale claro en el título claro pero eso para nuestro vídeo no serviría o tú dices de sacarlo otra vez con un título que tal estás hablando de eso es que no sé muy bien no no yo lo que digo que para crecer en YouTube en vez de poner el título de la canción vale y poner más un título que llame la atención para que la gente vaya luego tú aquí en la descripción tendrías que volver a poner el título por ejemplo si el título es la mejor canción del mundo pues oye aquí tenéis la mejor canción del mundo al menos para mí porque la he compuesto con mucho cariño esta canción se llama tal y yo soy Ayla espero que os guste bim 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 pero tienes que añadir la palabra clave del título meterla aquí y meterla también en las etiquetas como en primera posición entonces tú en este tipo de vídeos puedes ver las etiquetas que están utilizando y cogerlas y esto vos tenéis esta extensión de Google que se llama BDQ descargada sí dice que sí esto lo que te da son las etiquetas que utilizan bueno en este caso no tienen ni etiquetas y fíjate la de visualizaciones la de visualizaciones que tiene el vídeo entonces pero ahí empezáis a poner etiquetas de canción de amor canción de amor para edicar canción para regalar canción de amor canción para enamorado no sé qué y buscan muchas variantes de la misma matriz y si empezáis a trabajarlo así vais a ver cómo crecéis mucho vamos tenéis que crecer más es relacionado con el contenido no podéis engañar con un título que no tenga nada que ver con el contenido hombre claro claro vale no pero si para qué perdona porque para qué Reme alguien que no conoce a Aila que le importa el título de la canción o sea no es importante es que claro nosotros es verdad es el ego también porque claro tú cuéntale pero claro tienes tu razón desde el principio si nadie la conoce nadie va a buscar ahí la cuenta tienes que poner algo que la gente de normal pueda ser que busque y luego tú ya le pones la canción me refiero debajo pones ahí la tal lo que sea eso no lo habíamos planteado la verdad porque claro no esto es una estrategia así es como crecen mucho los youtubers entonces claro esta estrategia de corrientes ya te digo dos direcciones una o tú tienes una canción y miras a ver cómo puedes encontrar alguna corriente en base al contenido de la canción o del vídeo dos al revés busca cosas que ahora mismo estén teniendo muchas visualizaciones y copias exactamente el título del vídeo que mejor esté funcionando claro pero lo que tú dices pero teniendo relación por supuesto claro claro que tenga una coherencia imagínate que ella graba un vídeo de baile bueno pues a lo mejor sobre baile puede encontrar vídeos muy potentes es ir buscando eso esto es una pequeña estrategia que funciona mucho vale sí 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 vale perfecto a ver lo de los nuggets la verdad es que nuggets no hemos usado bueno no es obligatorio es una manera de llamar más la atención de la manera nosotros siempre ponemos alguna cosa el título de la canción no sé cuánto de la manera si tienes algún momento y puedes entrar en algo pues si nos da pero el título de la canción en un nugget no aporta no el nugget es esta misma jugada que yo te he dicho es el nugget es para ir directo y con algo que emocione o con algo que impacte hay que buscar un título que a mí me llame poderosamente la atención y yo te voy a ver el vídeo es decir imagínate que es una canción de superación de la mujer ¿no? y ella quiere empoderar eso pues el título puede ser cuando veas este vídeo te sentirás más fuerte ¿vale? entonces ¿quién lo ve? dice hostia ¿de qué ves tú? vale me meto no es igual que poner vuelve porque es el título de la canción no va a tener efecto vale date cuenta que hay miles y miles y miles de artistas buscándose también ahí el hueco y hay que llamar la atención para que lleguen a a escuchar unos segundos de la canción ya después que gusten claro luego que se quieran quedar o no está claro vale lo del e-manager que también a veces has comentado pero el e-manager hoy en día no hay bueno el e-manager no mira el e-manager tenía un evento preparado en Madrid para abrir con el e-manager de Alejandro Sanz donde íbamos a durante dos días a hablar sobre este nuevo perfil mi e-manager es un e-manager que tiene un conocimiento como el mío y como el e-manager de toda la vida sabe de estrategia digital de posicionamiento pero también de organizar conciertos claro que trabaja un poco todo pero de una manera más más abierta porque claro es verdad que es que hoy en día todo ha cambiado no, no ese es el perfil que se ha mandado actualmente en la industria hay grupos que llenan salas y no tienen manager porque cuando se sientan a negociar con un manager los managers se han quedado tan atrás que no entienden los códigos de ahora y lo único que saben es como se trabajaba hace 20 años entonces hay un conflicto ahí yo que hay de lanzamiento imparable han entrado algunos y salen dejando de ser artistas y se dedican a lo otro hay un chico de Cali que se llama Evan que ahora es tutor de mi programa que tiene una compañía de 50 artistas la montan un año 50 artistas ¿por qué? porque él ya tiene un conocimiento de estrategia y demás que no lo tienen los demás entonces está consiguiendo cosas bastante interesantes y tú comentaste también que estabas formando a gente para para que no sé yo bueno lo vi en uno de los vídeos que estabas formando ahora 20 personas para que se dedicasen a eso lo hemos aplazado porque iba a ser en el evento de Madrid y después ahora se ha aplazado todo pero ojo porque claro como no puedo hacer eventos lo vamos a convertir en un evento online así que ya recibirás información ahí vamos a atacar al que quiere encontrar ahí un nuevo filón una nueva profesión ya no solo en el tema de AILA esto es para tener más proyectos musicales emergentes que ya estén generando algo de ingreso y y para el que está completamente fuera de la música y dice hostia pues esto es un perfil que me interesa y quiero montar mi modelo de negocio es completamente distinto al manager de toda la vida sí vale vale pues así que que bueno el poner el foco prioridad te hemos dado te hemos dado directo por todos los sitios yo estoy encantadísimo el tema es que ahora ya en dos minutos me tengo que meter en una reunión de otras historias que tengo pero yo estoy encantada perfecto no yo me lo había mirado todo porque además me interesaba hablar contigo y digo mira y vosotros que hacéis que sois músicos o no nosotros somos maestros ah que bueno lo que pasa es que somos músicos a ver yo he sido cantante muchos años y mi marido es músico toda su vida también es profesor de música también distinta entonces nosotros la música es lo nuestro y mi hijo pequeño también está ya empezando un pequeño de once años claro si es que eso se lleva es que este un poco es nuestro mundo y entonces pues ella ahí la quiere hacer cosas es muy maravilloso que y estamos todos juntos eso es que la ropa vamos todos a una entonces bonito es bonito claro pero que la guíeis o sea para el camino correcto que sabéis que la música te desvía te crea un mundo que al final no llega nunca a existir no sé qué sino que con los pies siempre en el suelo es complicado pero no nosotros los pies los tenemos bastante hombre pero saludas saludas pero estoy aquí así tranquilo encantado pero hombre que la niña está teniendo ya su comunidad oye que tener 17.000 seguidores en Instagram al otro ahí lo importante es eso es cualificar yo lo que veo que tendría que estar más en un primer plano o sea que ella se grabase un vídeo sin ningún tipo de miedo ni complejo hablándole a su gente un día contando cómo se siente cómo está llevando el tema del coronavirus las tenemos habladas y estamos ahí con ella porque a veces no es tan sencillo porque son muy jóvenes y y lo ven de otra manera para nosotros a lo mejor es más fácil pero para ellos no pero para que vaya rompiéndose el hielo y sobre todo porque ahora que es joven tienen un código muy natural y eso ¿sabes lo que te digo? pero con naturalidad hasta que ella ya lo vea lo tenga en su día a día o sea yo ahora le cojo un vídeo lo grabo y yo no me lo pienso y no me pongo ¿por qué? porque ya lo tengo integrado en mi día a día en mi medio de comunicación vale vale sí, sí, está bueno bueno pues nada te mando a través del GMA el enlace para el YouTube de Aila sí y de todas maneras lo que te he comentado si conoces a Aila cuéntale el Lyric imagino que por ahí sí que te hubiese salido porque claro el otro cuéntale sale en el canal de sale en el canal de blanco y negro bueno que no es blanco y negro también es todo urbano no sé qué yo urbano eso vale pero bueno es el canal he trabajado mucho en esa compañía cuando cuando triunfaban con productos de música de baile y demás blanco y negro además Aila salió en el calibre de este Karine es civilizado no se ha presentado a casting de Operación Triunfo a mí me voy a decir alguna cosa pero es que es tan complicado encima es que de este año de Operación Triunfo le pilló que le acababan de esperar de las anginas que ha tenido problemas con las anginas y entonces claro le vino muy mal pero que tampoco es tan sencillo porque luego entran 16 personas de 300.000 y esto es muy complicado me refiero a que le buscan otras cosas más allá de música que ellos puedan luego sacarle chicha a la persona en sí cada vez es más gran hermano que Operación Triunfo sí es gran hermano yo también lo tengo claro es un alma de doble filo vamos la artista más conocida de las que ha salido en Operación Triunfo hace dos meses me escribió un Instagram para pedirme ayuda y es súper famosa sí es un alma de doble filo ¿por qué? porque es muy famosa pero eso no es directamente proporcional a tu carrera musical o sea ella no vende un ticket no tiene bolos no tiene conciertos porque la gente la ve como como una una persona famosa pero claro ella quiere hacer carrera a la música y su carrera está por lo suelo es muy complicado pero eso le ha pasado a muchísima gente de hotel está claro la visibilidad es de la coherencia entonces es importante que ella se muestre como es si le gusta la pintura para relajarse eso lo tiene que saber su sector que le gusta ser uno mismo y mostrarse como es uno mismo eso es ya está el que te quiere te quiere como eres si no no hay conexiones si muy bien un placer un placer un placer mándame eso por email que luego lo veo yo tranquilito y si tengo que decirte algo te lo comento pero haz ese ese truco de las corrientes en youtube incluso lo puedes hacer con algún vídeo que hayáis subido lo volvéis a editar sin subirlo otra vez le das a editar y le cambias el título las palabras clave y la descripción en base si veis que tiene opciones y veréis como puede levantar el vuelo vale vale perfecto genial pues nada muchas gracias venga a vosotros dos vale gracias chao hasta luego chau